¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros con mucho amor tenemos que darle también la cara, con cariño, con respeto. Entendernos para comprendernos. Desde la misma escuela. ¿Cómo se llama la escuela? El anexo de Raméndez. ¿Cuántos jóvenes y niños estudian aquí? Alrededor de 1.700 alumnos. 1.700 alumnos. ¿En qué condiciones? Bueno, precaria. Realmente precaria. Mira, no está funcionando. Mira cómo nos robaron el techo aquí de la grada de la cancha. Y necesitamos de seguridad, hermano, aquí permanente, si es posible. En este liceo. Hermana, yo le pregunto. ¿Cuántos alumnos hay aquí? ¿2.000? 1.800, 1.800 más aproximadamente. ¿2.000? Ajá, te la saco es negra también. Señora, por favor. No, hombre. Ah, ok. Luz López. Luz López, mucho gusto. Carlos Lozano. Dios mediante. ¿Qué nos puede resumir? ¿Cuál es el problema? Si lo hay. Mira, en esta comunidad, al igual que aquí en esta institución, hay muchos problemas. Mira, acá la directora se reunió con nosotros, varios consejos comunales, y nos dijo que ella tenía una problemática aquí que está relacionada con las cloacas, que eso impide inclusive para el buen funcionamiento de la institución, porque se congestiona y según ella hicieron un mal trabajo cuando se hizo la... que le obstruyeron la... ¿cómo se dice eso? Las vías de acceso de las cloacas hacia la parte de afuera. Entonces, ellos están buscando la forma de cómo canalizar, ¿verdad? Se está revisando, porque mira, ya esto aquí, ya está cerrado. Esto aquí son viviendas, y la única... Salida. La única salida que tendría sería esta. Esta vía principal. Ajá. Pero... ¿De momento están funcionando los baños? No. Bueno, no, eso está completamente colapsado. ¿Y cómo hacen los niños en estudio para...? Mira, eso no me... Eso fue un planteamiento que nos hizo... ¿Un pozo séptico, temporal? Mira, de verdad, en la parte interna no sé, eso fue un planteamiento que nos hizo la directora nosotros, que era uno de los problemas más fuertes que ella tenía en su institución. Si persista este problema, hay academia, hay clases. No, hay que... Las clases. Hay que seguir adelante. Las clases continúan independientemente. Pero un pozo séptico que nos permita habilitar temporalmente. O unos baños públicos, de esos que sean portátiles, para que los niños puedan, por ejemplo, tener un par, cinco, cuatro, cinco baños públicos para la comunidad de la escuela. Anexo Guerra Mendes. Nelson Guerra Mendes. Anexo Guerra Mendes. Anexo Guerra Mendes, para que puedan los niños tener sus baños funcionando. Esa creo que puede ser una propuesta y una solución posible y creíble, ¿cierto? Y mientras tanto yo les pregunto a ustedes, caballeros, ¿aquí hay unión o no hay unión? Vamos a ver si hay unión. Póngame la mano aquí, caramba, póngame la mano aquí, porque padre, así de a poquito es que se construye un país grande. Y porque en la unión... ...es la vida. Más nada. Caminando con Carlos, visitando a tu comunidad. Caminando con Carlos Lozano. ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano. ¡Más nada!